qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo de rural gt acá andamos en un lugarcito verdad de santa cruz barriera gubertenango acá por el río espíritu vamos para a traer unos animales vacas muy buenos días mi gente donde quiera que estén pues aquí andamos en un potero de un amigo suscriptor verdad cuando tiene el flete para llevarnos los animales pero bueno el camino como lo han visto ahí está un poco feo poco no feo pero bueno aquí vamos a hacer el favor de llevar los animales hasta santa rosa cerquita de la playa grande y pues trajimos un vaquero verdad porque pues hay que meterle ya la marra soga y para llevarlos el camión y vía como ver también no hay embarcadero ya para los animales así que aquí estamos muy contentos miren qué bonito se ve acá un paraíso pues ya los animales que se van a llevar el problema es la llevada porque pues no hay camino verdad solo es una vereda que pues está feísimo porque muchos los la verdad que está bien bonito lugar a caminar en el agua tiene buen agua tiene un corral allá ya dijiste ahora y pues está la cordillera de santa cruz varias y pues ya tenemos al muchacho y el amigo fuerte y anda esté quitando el alambre ah bueno está muy viejo su toril usted está muy viejo el toril si hombre yo lo avisé con el dueño pero él no quería arreglar oh si pues la cosa que se agreguen porque por lo que se ve que no conocen gente miren están inquietos y ya ve que no hay donde cargar está feo también pero bueno a ver que se va a hacer primero de esto salga bien si ahí viene el muchacho buen agua hay aquí verdad ese es el nacimiento del río san ramón no no el río san ramón está ahí detrás de ese torre oh si puede el tamaño de ese torre cuándo vale así o sea a ver usted depende depende el toro está maldito verdad como así pero ahí tenemos lase barramos la regla para que no sale ya está desclavada es un torre el lago uy ¡Ay! Son tres grandes y tres chivitos, dijo el señor. El toro, toro, la vaca, ¿está el toro mío? Sí. No, 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 no. ¿Qué fue eso? Ese fue eso. ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Quítese! ¡Alagraba un pico ese sí, güey! ¡Estamos, estoy grabando! y así se fue este día se fue cansado bueno mi gente ahí estamos y ya pues el vaquero se llevó el toronazo ahorita se va a cargar y se van a llevar a su destino para que vean como es el trabajo acá en el área rural pues aquí no hay toril no hay manga no hay entrada de carro tiene que ser a caballo y en las montañas miren ahí va el navio fuerte se me ha quedado cansado ahí se rinconó una vaca la primera vaca que se jaló apenas salió como se ganó no conoce el lazo por eso es que está encima pues ahí estamos mi gente ya pues vamos a bajar el caballo acá estamos en Jordana y mis disculpas no les pude grabar un poco cuando vamos a dejar los ganados hasta Santa Rosa y el plano pues les voy a seguir mostrando el camino estamos muy cansados la verdad empezamos desde las 7 de la mañana ahorita son las 3 de la tarde y pues apenas desayunamos no habíamos desayunado así es el trabajo verdad en el trabajo en el ganado pues así es gracias al vaquero que nos acompañó porque si no no hubiéramos hecho nada el amigo fuerte está acá también ya cansadón pero bueno así es el trabajo ahí se despide el amigo fuerte aquí se queda son nosotros vamos a ir a dejar allá full full y pues bueno se viene la lluvia se viene la lluvia por la serranía miren pues aquí andamos como dijo la canción bueno mi gente mi gente ya estamos por culminar el video muy cansados la verdad desde la mañana un día domingo estamos trabajando pues ya llegamos por estas rutas miren tienen king grass morado sacate de corte y la olera tienen una olera por acá miren y pues bueno ya venimos cansados el muchacho viene atrás y pues ya venimos a a dejar los animales hasta hasta acá verdad que fue un flete pues entonces vamos a esperar al tiro donde vamos a descargar los ganados la verdad no sabemos dónde puro pasto de corte miren y pues ahí estamos pues ya venimos mi gente ya venimos al potreo está chula el potreo del amigo miren no hombre aquí se van a venir a fulear estos ganaditos ven pues bueno qué bueno verdad échale ganas paisano échale ganas no hombre sí qué potreo tienen acá ya decía yo pues qué bueno aquí vamos a descargar los nudillos chula 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 Bueno pues Comer sacate Así está bueno como lo hiciste Ay 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 Así juntos se van Los cuatro Así que pues Se me cuidan, muchas gracias por ver el video Por apoyarnos y pido disculpas Si no hemos estado publicando videos Ahora estoy muy cansado Y pues ya Seguiremos grabándoles en otro Saludos y bendiciones mi gente Y full full